hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy natalie y hoy te voy a enseñar una de las recetas que hago cuando me sobra arroz del día anterior así que empecemos vas a agarrar un recipiente y aquí vas a agregar el arroz que te quedó en este caso son casi 200 gramos así que lo pasé aquí no le agregué ninguna verdura porque mi arroz ya tenía zanahoria y un poquito de morrón así que directamente le agregué un huevo que era grande si no le pueden agregar 2 y también un poquito de sal aquí también le pueden agregar zapallito rallado o zanahoria rallada también puede ser cebolla la pueden rallar o picar chiquitita y le agregan no hay ningún problema pero depende de cada uno como mi arroz ya tiene zanahoria no le agregué nada así que directamente lo vamos a hacer solo así con el huevo y la sal y por último le vamos a agregar un poquito de pan rallado si lo quieren hacer un poco más saludable le pueden agregar avena una vez que se integran muy bien los ingredientes van a ver que si ustedes pasan la cuchara van a poder hacer esto es como que se integra todo se pega así que podemos comenzar a formar nuestras podría ser hamburguesas también podría ser nuestros bastoncitos la verdad que no sé qué nombre tiene yo le digo a veces bastoncitos siempre depende de la forma que quede al último y en el centro lo que hago es agregarle un pedacito de queso y luego le voy dando forma así con la cuchara después tienen que presionar con sus manos así dándole forma y tratando de que no se despegue nada con mucho cuidado y lo siguiente que van a hacer es agarrar el pan rallado y van a poner su bastoncito de arroz su croqueta de arroz aquí yo lo puse en un recipiente al pan rallado para que sea más fácil y ahí comienzan a hacer estos movimientos para que quede todo cubierto por el pan se pueden ayudar con los dedos y también pueden hacerlos con las palmas de sus manos miren a mí me salieron todos estos y ahora lo vamos a llevar a una sartén que el aceite tiene que estar caliente para que se cocinen rápido porque en realidad ya está todo cocido solamente faltaría el huevo así que es nada más darle un golpe de calor lo pueden dejar por dos minutos aproximadamente de un lado y después los dan vuelta y los dejan por otro dos minutos y aquí ya los tenemos listos así que vamos a probar uno y como siempre vamos a cortar uno para que vean cómo queda en la parte del centro seguramente más de uno ya lo hizo pero como hoy día hice esto quería grabar y mostrárselos así que espero que les sirva y que tengan otra idea más de cómo usar el arroz que nos sobra no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal y ahora sí me despido de ustedes nos vemos en el siguiente vídeo